¡Hey! ¿Cómo estás? Te saluda Jorge, fundador de Digital Brain. Me agarraste justo escribiendo, me agarraste otra vez trabajando. Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero. Un excelente empleado, Smithers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Haciéndalo. Como de costumbre, pero esta vez no me acompaña el mate. Déjame terminar de escribir esta parte. Listo, perfecto. Eso es un tema para el curso que estoy preparando, que obviamente va a estar totalmente gratuito y disponible acá en este canal, como siempre. Hoy vamos a iniciar con él. Déjame, me falta una parte. No sé para qué le aclaré en internet, porque si es un infoproducto ya como que está de más decir que es en internet. Pero bueno, salvedad, está ahí por las dudas. Hoy vamos a hablar acerca de eso. De todo el proceso que conlleva vender un infoproducto. Para lo cual yo voy a utilizar mi infoproducto, que es el de la agencia de marketing. Saben muy bien. Ese curso está abajo en la descripción. Está muy desactualizado. Lo pueden utilizar igual, porque las estrategias que he explicado ahí funcionan y van a continuar funcionando. Solo que voy a ir mejorando otras cositas, otros detalles más, para que de esa manera puedan incluso mejorar ustedes las configuraciones de sus programas. Así que, sin más preámbulos, vamos a arrancar con este video. ¡Gracias! Muy bien, queridos amigos. Ya iniciamos con este nuevo video del canal. Hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos vender infoproductos en internet. Todos los pasos que necesitamos tener en cuenta a la hora de vender un infoproducto en internet. Porque son muchos, ¿sí? O sea, son muchos. Uno cree que vender un infoproducto en internet es hacer un libro, subirlo y después cobrarlo. O hacer un curso y cobrarlo, no. O sea, hay todo un proceso, una configuración que podríamos, que debemos hacer inclusive, para vender el infoproducto con éxito. Si no, lastimosamente podemos tener el mejor infoproducto del mundo, pero no creo que se venda. Si no aplicamos bien las estrategias de posicionamiento, las configuraciones, si no utilizamos psicología de marketing a la hora de crear los diseños web y páginas web, estamos muertos. Así que vamos a arrancar primero con eso. Vamos de vuelta al Word, con el que me engancharon laburando recién. Y ya empezamos con la explicación. Perfecto. Paso 1 para vender un infoproducto en internet. Obviamente, esto ya es medio, pero bueno, creo que por las dudas debo ponerlo para que esté más estructurado. Tener un infoproducto. Barra. Crearlo. Yo les recomendaría que vayan generando este mismo archivo ustedes también en sus casas, porque a lo largo de toda esta playlist que van a ir viendo, voy a ir colocando todo lo que vimos y todo lo que vamos viendo en este Word. Para que de esa manera ustedes puedan, siempre que deseen revisar algún paso en específico, volver atrás y mirarlo. Ya sea en mi canal o en su propio archivo de Word en su computadora. Tener un infoproducto barra crearlo. En mi caso es, por ejemplo, va a ser el curso de la agencia de marketing. Eso va a ser lo mismo. Segundo, identificar el cliente ideal. La persona que ustedes desean que sea su cliente. O sea, más que nada, el público al que está dirigido su cliente ideal. Mi público, mi público son, por ejemplo, personas, ambos sexos, entre 21, que es la mayoría de edad, y 50 años, por ejemplo, que son personas que constantemente están en el ambiente de internet, que se manejan en internet, obviamente los jóvenes también se manejan en internet de 17, 16, 14, 15, todo el mundo en internet, pero lo utilizan un poquito más con fines recreativos. Y entre esta edad yo he detectado los parámetros que está la gente que realmente quiere utilizar internet para generar ingresos, ¿sí? Personas de ambos sexos, entre 21 y 50 años, que deseen emprender su propio negocio barra empresa, ¿sí? También podemos agregarle que deseen, un ejemplo, que deseen trabajar desde su hogar. Creo que la mayoría de los que ven este canal están interesados en estas cosas, así que este curso obviamente saben qué va a ser para ustedes también. Va a estar disponible, ¿sí? En cualquier momento, déjenme verlo. No sé, todavía dependiendo la calidad con la... Pues yo le pienso meter muchísima, muchísima, muchísima información. Y si me paso de información, si me recondraré a mil pasos de estrategia y todo eso, lo más probable, lo más probable, pero no lo menos posible, ¿sí? Es que en lugar de tirarlo gratis, en lugar de tirarlo gratis, lo esté cobrando entre 50 y 100 dólares. Pero eso no lo voy a hacer para restringir los a ustedes, claro que no. Solo para ayudarlos a generar más ingresos todavía. ¿Y saben por qué les digo eso? Aunque digan, eh, pero Jorge, me vas a cobrar un curso y me decís que me querías ganar más ingresos. No, papá, yo no te voy a cobrar el curso necesariamente. Si no lo querés hacer, no lo hagas. Eso no hay problema. ¿Sabés lo que te voy a dar? Te voy a dar la posibilidad de estar afiliado a ese super mega curso. De que seas afiliado y que hagas marketing de afiliado con mi curso y que de esa manera te lleves una comisión espectacular para tu casa, para promover esa venta, ¿sí? Todavía estoy pensando, no estoy muy seguro, pero creo que voy a dar una comisión, no sé si del 70 o del 60%. En esos parámetros, más del 50% va a ser, ¿sí? Porque quiero que ustedes ganen, gente. Quiero que ustedes ganen, ¿no? Es tanto la preocupación por mí. Yo me encargo de crear el producto, ¿sí? Ustedes me dicen si les parece muy barato de 50, 100 dólares. Déjenme en los comentarios si dicen que, uh, es muy barato. Eso cobra más caro. Así queremos ganar un poquito más de ese sistema de afiliación. Me lo avisan en los comentarios o me escriben en el Instagram. Recuerden que tengo Instagram, así que síganme en el Instagram. Vayan para el Instagram, vamos. Para el Instagram. Y me siguen ahí. Y de paso ya les pueden pegar un me gusta a la fanpage de Facebook, que también tenemos Facebook. Y si quieren, tírenme un tweet en Twitter, que también tenemos Twitter. Todos los enlaces están abajo. Si dicen, bueno, no, para mí me parece que tu producto es demasiado barato. Subirle un poquito más el precio. Déjame en los comentarios. Déjame en los comentarios. Y posiblemente, como voy a... La idea es cobrarlo para que ustedes puedan afiliarse. Y de esa manera, generen ingresos, ¿sí? Con el curso, sin necesidad de verlo. Posiblemente, no estoy seguro, pero posiblemente lo sortee. Hago un super mega sorteo para ustedes, para que se puedan llevar el curso totalmente gratis. Gratuitamente, ¿sí? Pero bueno, tema para otro video. Sigamos con esto, ¿sí? Personas de ambos sexos entre 21 y 50 años que desean emprender su propio negocio. Acá vamos a aclarar qué hicimos acá. Vamos a aclarar acá. Esto es... Hablo mucho. Yo me tienen que callar cuando hablo tanto. Entonces, perfil del cliente ideal. ¿Sí? Ahí está. Pues si no, yo no paro más. Sigo hablando, 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 hablando. Y me dice, me voy. Bueno. Con estos dos ítems, ya podemos arrancar a trabajar. ¿Sí? Ya sabemos a qué público está dirigido. Ya tenemos el producto. ¿Sí? Son las dos cosas fundamentales para arrancar. ¿Sí? Pero todavía no empezó. Plataforma. El punto 3. Plataforma. Plataforma o sistema de marketing a crear. Esto es lo más importante para el curso. Aunque no lo crean. Si ustedes pueden tener la madre de todos los cursos. Pueden tener el super mega y hiper mega curso. Pero. Si ustedes no crean una buena página web. Muchos me dicen. Ah, pero vendenlo en Hotmart. Sí, no. Sí, no. Porque los estándares de Hotmart. ¿Sí? Las páginas que brinda Hotmart por ahí ya están muy vistas. O sea, yo no les digo que Hotmart no funcione. Sino que por ahí vi mucho en internet que mucha gente está quemando Hotmart. ¿Sí? O sea. Como Hotmart también es un muy buen negocio. Es un muy buen sistema de afiliación. Si querés que hable sobre Hotmart. Tac, 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 tac. En los comentarios déjame tu opinión. Como Hotmart también tiene un sistema de afiliación. Por ahí los afiliados están cometiendo errores terribles. Y están quemando la plataforma. El típico. Entren a Facebook. Únanse a algún grupo de emprendedores. Y van a ver cientos de miles de personas. Una tras otra. Tac, tac, tac. Enlace de afiliado en publicaciones que nadie le pidió nada. No dan ni un poquito de valor. No le ponen ni un poquito de onda. No le ayudan a la gente. No quieren hacer nada. Simplemente quieren que uno vaya y haga clic. Clic ahí. Y les compre. Y esto no funciona. Así como siempre les digo. Lo que ustedes tienen que hacer para vender. Si realmente desean vender. Es aportar valor a su audiencia. ¿Sí? Así que la plataforma. Sistema de marketing. A crear. Barra. Usar. Si van a usar Hotmart. ¿Sí? Haganlo con extrema cautela. ¿Sí? Acá en esta sección. Yo por ejemplo voy a crear. ¿Sí? Una plataforma. Y un sistema de marketing. Para este curso. Que ustedes también lo van a poder hacer. En caso de que lo deseen. Y obviamente. Como saben. ¿Qué herramienta vamos a usar? ¿Qué herramienta crees que voy a usar? Para crear todo este armatoste. A ver. Builderol. Correcto. Builderol. Vamos a usar Builderol. Como les dije siempre. Builderol no solamente es un excelente programa de afiliación. Si nunca viste el programa de afiliación de Builderol. Acá arriba. Ahí. Ahí. Sí. No solamente tiene un excelente programa de afiliación. Sino que no hay que perder los puntos de vista que tiene esta plataforma. Es una herramienta de marketing digital. Podemos hacer todo. Todo. Desde crear una página web hasta una tienda virtual. Desde crear el embudo más sencillo. Hasta todo un sistema de marketing de afiliados dentro de ella. ¿Por qué no la tenés todavía? Si es que no la tenés. No lo sé. Si estás interesado en alguno de los planes. Los enlaces están en la descripción del video. Anda ahí abajo. Usa la prueba gratuita. Y después. Cualquier cosa. Si estás interesado. Me avisás. Me escribís por el Instagram. Exactamente. O también por el Facebook. Por la fanpage de Facebook. No suelo atender mucho a él. Pero sí también puedes escribirme por ahí. Ahora. ¿Cuáles son los elementos con los que tenemos que contar a la hora de crear nuestro sistema de marketing? Nuestra plataforma. ¿Sí? De lo que sería este. La venta del infoproducto. Vamos a ir anotando. El primero. ¿Sí? Va a ser nuestra carta de ventas o página de ventas. La carta. La cara visible. ¿Sí? Una brick page inclusive va a ser. Carta de venta. ¿Sí? El dos. Va a ser el embudo de venta. Estos son los elementos. Después. ¿Cómo los vamos a ir acomodando? Eso los voy a ir explicando en todos los tutoriales. El tres. La página de pago. ¿Sí? El cuatro. La página de gracias. Porque obviamente. Después de que la persona que le pagó. Por lo menos hay que decirle gracias. ¿No? Me parece. ¿No? El cinco. Esto es. Como les dije. Esto no está en orden. Sino que simplemente les estoy mostrando lo que hay que tener en cuenta a la hora de crear. El cinco. Esto es opcional. Pueden o no crear un webinar. ¿Sí? Para prevender el curso. Y el seis. ¿Sí? Que esto es indiscutible para lo que es un curso. ¿Sí? No es un curso. De esta parte no hace falta. Pero si es un curso. Obviamente que sí. Necesitan un área de miembros. ¿Sí? Ay, perdón. Todo esto. Todo esto lo vamos a hacer con Builder. ¿Sí? Así que ya sabes. Si no tenés Builder. Directamente. Te vas abajo a la descripción de este video. Y te seleccionas cualquiera de los planes que te guste. Últimamente consultas cualquier cosa. Ni te hagas problema. Si querés usar la prueba Verati. Nada más que para crearte todo esto. Y después te fijás. Si te gusta. Si no te gusta. Cualquier cosa me preguntabas también. Tampoco no hace problema. Y si no querés usar Builder. No importa. Hacelo con WordPress. Hacelo con Wix. Hacelo con lo que te guste. Pero tenés en cuenta estos elementos. Y si lo vas a hacer con Hotmart. Recordá lo que te estoy diciendo. Tratá de al menos tener una página puente. Hecho. ¿Sí? Para redirigir el tráfico. ¿Sí? Porque si la gente ve el enlace Hotmart. Ya. Realmente los afiliados quemaron mucho. En serio. No es por nada. Pero. Están quemando mucho la plataforma. Están pegando mal. Así que bueno. Traten de por lo menos tener una página puente creada. Y eso sí. Lo pueden crear tranquilamente con Builderall de forma gratuita. ¿Sí? Eso no sea un problema. Bueno. Vamos ahora justamente a utilizar otra de las herramientas que también nos brinda Builderall. ¿Pero para qué? Para darle un perfil a esto. ¿Sí? El perfil del cliente. ¿Sí? Y qué es lo que vamos a utilizar ahora? El generador de script de Builderall. Justamente para crear un avatar. Que es un perfil para un cliente. ¿Sí? Y de esa manera ese avatar va a ser lo que nosotros vamos a utilizar para que nos diga qué poner en la carta de venta. Porque la carta de venta puede ser tremendamente larga y aburrida si nunca creamos una. ¿Sí? Y ya si la crearon. ¿Sí? No siempre va a convertir. Así que para ahorrarnos ese dolor de cabeza que es crear una carta de venta desde cero. Y ahorrarnos el dolor de cabeza de pensar qué vamos a poner en esa carta de venta. Vamos a hacerlo fácil utilizando el generador de script de Builderall. ¿Sí? Vamos rápido. Primero vamos con la explicación de cómo crearse la cuenta gratis en Builderall. Para los que todavía no lo tienen y quieren utilizar el generador de script. Y quieren crearse la cuenta gratis para poder crear todo este sistema de forma gratuita. ¿Sí? De forma gratuita por 14 días en Builderall. Ustedes saben que al comienzo del video va a estar al minuto que se tienen que saltar si ya tienen Builderall. ¿Sí? Así que bueno. Vamos con eso. Muy bien. Ahora, antes de iniciar, primero les voy a mostrar cómo pueden crearse una cuenta totalmente gratuita con Builderall para que de esa manera puedan practicar ya que creo yo es la forma más eficiente de aprender. ¿Sí? Se van a ir hasta la parte de abajo de este video y van a buscar este enlace que dice Prueba gratis la plataforma aquí. ¿Sí? Van a hacer clic derecho. Van a poner abrir enlace en una nueva pestaña y se les va a aparecer esta página que van a ver ahora. ¿Sí? Como pueden ver acá dice Prueba lo gratis por 14 días. Así que vamos a proceder justamente a crearnos una cuenta gratuita. Y para la misma no se preocupen que no nos va a pedir ni una tarjeta de crédito ni nada por el estilo. ¿Sí? Vamos a crearnos la cuenta. Tenemos que poner nuestro nombre. En este caso yo voy a utilizar una cuenta de correo electrónico correspondiente a mi fanatismo sobre el chavo del 8. La cual es Carlos Villagrán.2019. ¿Sí? Los que conocen el chavo del 8 saben qué personaje es. Y voy a poner una contraseña. Lo importante es que la contraseña sea con números y letras. No se fornece mayúscula o minúscula. Pero para que esté segura. Una vez que hicimos eso vamos a hacer clic acá donde dice Acepto los términos y condiciones. Y le damos a Registro. Traten de no olvidarse el correo y la contraseña. Les suplico que pongan un correo que realmente les sirva a ustedes. Y una contraseña que vayan a recordar. Yo ahora en este caso leí no guardar justamente porque yo ya tengo mi cuenta de Builderall y esto es únicamente a modo prueba para ustedes. Vamos a esperar que se termine de cargar. Esta prueba les dura 14 días. Va a tener 14 días para utilizarla. Como ven ya entramos a la página principal. Acá tenemos que seleccionar nuestro país. En mi caso va a ser Argentina. Ustedes pueden seleccionar el que quieren. En caso de que no deseen seleccionar al momento simplemente hacen clic afuera. Y de esa manera después lo van a poder colocar desde el sector de cuenta que está un poco más arriba. Lo que sí yo les recomendaría es que coloquen al menos un país de habla hispana justamente para que todas las herramientas y las otras cosas les salgan en español. Yo porque estoy en Argentina voy a colocar Argentina. Si vos estás en Chile, Colombia o donde sea que estés. Selecciona tu país o selecciona alguno que sea de idioma latino para que de esa manera ya te aparezca todas las herramientas configuradas en nuestro idioma. Voy a seleccionar Argentina. Y como ven ya Builderall nos envió directamente a la parte de bienvenida. Desde esta parte que pueden observar arriba a la izquierda. Acá. Ustedes pueden actualizar el plan cuando quieran. Como saben Builderall tiene cinco planes. El gratuito. Con el cual por lo menos van a poder crear su bridge page o su página puente. Y una página de aterrizaje. No con todas las cosas que una página de aterrizaje debería tener. Pero sí una medianamente precaria para tener a la gente en el lugar que ustedes desean. Pero lo más importante que una bridge page sí lo van a poder construir con el plan free. Como pueden apreciar acá les pueden dar clic a actualizar. Y les va a enviar directamente a los diferentes planes. Está el free. El builder. El marketer. El premium. El essential. Y el premium. El premium es el más completo de que uso yo por lo menos. Ven acá ya tienen los planes. El que pueden elegir. El builder. El de 19 dólares. El marketer. El essential. Y el premium. Si quieren ver qué contiene cada plan. Abajo hay un videito donde yo explico la diferencia entre cada plan. Y cuál por lo menos es el que deberían tener al menos. Que yo siempre recomiendo. Por lo menos para los que recién empiezan. Es este. El plan marketer. Ya que nos permite hacer muchísimas cosas muy buenas. Pero eso no es la intención de este video. Así que eso ya saben. Abajo van a poder encontrar lo que necesitan para eso. Así que vamos a volver a la página anterior. Muy bien. Ya estamos nuevamente en la página inicial de Builderall. Con nuestra prueba gratuita de 14 días. Ya saben que pueden actualizarlo desde acá. Y acá tienen un video de bienvenida. Donde ya se les empieza a explicar un poco acerca de las herramientas que tiene. Y demás cuestiones que también lo pueden mirar. En vez de estar buscando mi video. Pueden mirar este. También no hay problema. Pero nosotros ahora vamos a ir directamente al nuevo sistema. Vamos a ir a seleccionar las herramientas que vamos a utilizar. Recuerden que la prueba gratuita de 14 días. Les da todas las herramientas que contiene el plan Prim. O sea, tienen las 37 herramientas. Sin embargo, son 37. Que ofrece Builderall las tiene todas. Acá ya estamos, por ejemplo, en lo que sería nuestro dashboard. O nuestro lugar de donde podemos sacar las herramientas. Lo mejor es poner añadir todo. Y con eso ya estaríamos listos. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el resto de la explicación. Vamos allá. Excelente. Ya ahora dentro de mi oficina de Builderall. Espero que ustedes también estén dentro de su oficina de Builderall. Vamos a seleccionar esta herramienta que está acá. Vamos a aplicaciones. Y vamos a ir al generador de script. Que está en la parte de redes sociales y de promoción. Todo esto lo vamos a construir también con el Cheetah Builderall. El nuevo constructor de Builderall. Esta es una cosa muy interesante que yo les quería mostrar a ustedes. Los que por ahí siguen mi canal hace rato. Yo había creado un video sobre cómo crear una read page profesional gratis con Builderall. Es uno de los videos más vistos del canal. Pero lo hice con este. Con el Old Builder Pixel Perfect. Ya banderita roja se está por ir. Ya se está yendo. Así que es más. No sé si se puede usar todavía. Y llegó este que es el New Builder Cheetah Drag & Drop Website. También hizo un tutorial acerca de cómo crearnos una página puente con este. Si todavía no lo viste. Arriba tiene que aparecer. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Está lento el internet. Sepan disculpar. La verdad que a mí me resulta mucho más fácil a la hora de acomodar los botones y todo para la parte justamente de celular y tablet. Con este si se acuerdan había que acomodar para acá, para allá. Era un desastre. Con este otro se acomoda solo. El 90% de los elementos se acomoda solo. Más que una que otra cajita que hay que acomodarla. Queda todo normal. Bueno, vamos a continuar con el generador de script. Esto está todo en inglés. Pero no le dan mucho paso. Yo ya para los propósitos de este video ya había creado un avatar. Sí, porque si no es muy largo. Y vamos a estar 150.000 años para crear un avatar. Porque toma mucho trabajo. Más que nada para describirlo. Porque el avatar es como una persona. Es como nuestro cliente ideal. Es como la persona que nosotros queremos que nos compre. Para crear un nuevo avatar, le voy a explicar rapidito así como se hace. Vamos acá donde dice New Avatar. Ah, perdón. Este es el video explicativo. Mala mía, mala mía. Podemos hacer clic acá donde dice Nuevo Avatar o acá donde dice Agregar Nuevo Avatar. Vamos a poner Nuevo Avatar de acá para no volver a tener una mala mía. Y acá están los 6 pasos para crear un avatar. Como ven, tienen que poner el nombre del perfil del avatar. Esto es para que uno identifique qué avatar es. Yo les recomiendo poner el nombre del infoproducto que van a vender para que ustedes sepan qué es el avatar. Después, cuál es la edad del avatar entre 18 y 25. El género masculino. No sé por qué dice esto acá. La verdad que no sé si está mal traducido. Es un chiste. No entendí por qué. Pero está puesto así acá. No es que yo lo traduje. Esto está así. Yo no fui. No me miren feo. Las damas del canal no me miren feo. No se enojen conmigo. Esto ya está así. Yo no fui. Posta. Realmente. Yo no hice nada. O ambos. Nivel de educación. Estado civil. Lo que tiene de curioso este generador de script es que uno tiene que completar absolutamente todos los campos. Y no solo del paso 1. Del paso 2. Del 3. Del 4. Del 5. Y decir. Si uno no completa todo, te va a tomar como avatar incompleto. Y de esa manera estás listo. Ahora. Obviamente. Que en más de un paso no vas a saber qué poner. Por ejemplo. ¿Cuál es tu perfil de Twitter? Si no tenés. Escribile. No tengo. O sea. Escribí con honestidad. Porque es información que el avatar va a utilizar para generarte lo que vos necesitas. ¿Sí? ¿Qué número de teléfono quieres usar para esta promoción? Si no quieres utilizar el número de teléfono. Le pones. No tengo. También. Y listo. Es lo mismo. Tranqui. Tranqui. Pero sí tienen que completar todos los pasos. Y es bastante largo. ¿Sí? En cada paso hay un ejemplo de lo que tienen que poner. ¿Sí? En cada paso. Así que tómense su tiempo y créense un avatar como la gente. Después. ¿Qué van a hacer? Miren que acá tenemos opciones que dicen. Seminario web y generador de BSL. Y mi seminario web y generador de BSL. Lo que ya creamos. ¿Sí? Podemos seleccionar esto. Plantillas guardadas. Pero para el propósito. Como este es un nuevo producto que voy a crear. Voy a poner. Generar secuencia de comandos. Porque voy a generar una nueva secuencia de comandos. Y ahí me van a aparecer. Primero tengo que elegir el lugar a donde me voy a dirigir. Internet y marketing. Local business. Salud. Y como es esto. Fitness. No me acuerdo. ¿Cómo se llama ejercicio? No sé cómo es la traducción. Coaching. Autor. Speaker. Venta. Social media. Software. Historia de email. Y affiliated marketing. ¿Sí? Que también está bueno para los que hagan marketing de afiliados. Con alguna otra plataforma como ClickBank y demás cuestiones. Acá pueden crear sus guiones personalizados. Sin mucho esfuerzo. Y algo que realmente convierta. ¿Sí? Vamos a ir a la parte de internet marketing. ¿Sí? Que es lo que nosotros vamos a hacer para este curso. Que es el de crear la agencia de marketing. Y acá tenemos todo. ¿Sí? Tenemos. Funnel script. Webinar script. Advancing script. Esto está todo en inglés. Facilito. Navar Chrome. Clic derecho. Traducir al español. Total. Después los volvemos a colocar como queramos. Y listo. Guiones de titulares. Script para correo electrónico. Para hacer campañas de correo también hay. Guiones de historia. Guiones telefónicos. Lo que ustedes quieran. ¿Sí? Pero. Yo lo que voy a utilizar. Vamos a ver. No sé si guiones publicitarios o guiones de... Vamos a usar. Script de comercio electrónico. Vamos a usar el de ese seminario web. Porque posiblemente meta un webinar. ¿Sí? Si no sabes cómo construir un webinar. Arriba. Arriba. Tranqui. Tranqui. ¿Sí? Acá tenemos las opciones que nos da del webinar. ¿Sí? Vamos a ir otra vez a traducir al español. ¿Sí? Y tenemos página de compresión del seminario. Secuencia de correo electrónico. Publicar secuencia de correo electrónico del seminario web. Webinar y página de agradecimiento. Me parece que voy a volver atrás. ¿Sí? No me convence la del webinar. Vamos a utilizar la del funnel. La del funnel. ¿Sí? Porque también vamos a poner un funnel. Y acá sí me parece que me va a convencer un poquito más. Traduzco al español. Y vemos. Plantilla de página de compresión. Plantilla de video de la página de compresión. Guión de carta de ventas de formato largo. Acá empezó lo que a mí me gusta. Carta de venta de boletos pequeños. Guión de libro. Open video script. Script de página de agradecimiento. Guión de carta de ventas corta. Bueno. Yo ya hice una larga. ¿Sí? Vamos a seleccionar la larga. Ya tenemos seleccionado el avatar. Si querés de la agencia de marketing. Yo tengo dos. Nomás tengo el de COSO. El de la agencia de marketing. Y otro más que era para el curso de multiniveles. Que estaba por lanzar a la venta próximamente. Y como ven ya me creó todo el guión. El pre-headline. ¿Sí? O el subtítulo digamos. ¿Sí? Vamos a sacar esta comilla acá que está de más. Ahí está. Listo. ¿Cómo iniciar el proyecto con todos los conocimientos necesarios para poder empezar a trabajar? Y generar de ingresos desde la comodidad. Acá me faltó una de a mí. Culpa mía. De actuar. Cuando estaba haciendo el... Sin dejar. Cuando estaba completando mi avatar. Por ahí me pesqué un par de veces y no me daba cuenta. Sin dejar de perder tiempo y dinero a las soluciones mágicas. Y acá empiezas. Querido amigo. Si te tomas un tiempo para leer esta página completa. Le prometo que la información aquí puede cambiar su vida. Y esto no es exagerado. Déjenme explicar. Y ahí empieza. Está todo ordenado y marcado. Creado. ¿Sí? Por el generador de script. Como pueden ver. Todo para una carta de ventas eficiente. Que realmente venda. Algo que sabemos que va a vender. Que va a ser un palazo. En la cabeza de cualquiera. Vamos a seleccionar agencia de marketing. Vamos a sacar esto. Listo. Y vamos a poner guardar guión. Ahora que ya tenemos el guión guardado. ¿Sí? Vamos a ponerle script de exportación. Y vamos a guardarlo como PDF. Porque también te da la opción de Word. Creo. Y vamos a ponerlo en la carpeta. Taka taka. Taka taka. Taka taka. Info productos. Cursos de ejercicio de marketing. Y lo guardamos acá. Esperen que me corro yo un poquito. Guarda. Listo. Ya tenemos creado todo nuestro guión. Para lo que sería la agencia de marketing. ¿Saben qué es lo mejor de esto? Miren. Yo les voy a mostrar un pequeño secretito. Esto es solo para la hoja. La carta de ventas. ¿Sí? Recuerden que si hacemos un webinar. Y queremos someter a la persona a un guión. A una secuencia de emails. Para que se encargue de vender por nosotros. También lo podemos hacer. Eso está espectacular. Vamos acá. Email script. Chao. Ya está. El avatar está creado. Curso de agencia de marketing. Vamos a dar una traducida. Una traducida. Feroz. Listo. Serie de correo electrónico de venta. Flash. Correos electrónicos de regalo. Bienvenido al cliente de compra. Producto físico. No. Secuencia de correo electrónico. De listas blancas de integración. No. Prospección en frío. Bueno. Eso es más para la presentación del webinar. Veamos. Veamos. Ese no. Correo de regalo. Lanzamiento del producto. Serie de correo electrónico. En cuatro partes. Imán de plomo. Secuencia de correo electrónico. Listas. Vamos a probar este. La verdad que nunca probé este. Yo hago mis propias secuencias de correo electrónico. Ustedes saben que en lo que redacción digital merece. Yo le dedico mi tiempo. Si no sabes cómo crear tu propia redacción digital avanzada. Acá arribita. Arribita. Siempre arribita. ¿Sí? Vamos a probar este. ¿Sí? Y vamos a arrancar. Vamos a guardar también. Mirá qué belleza. Y yo me mato pensando qué ponerle a la gente. Mirá. Mensaje 1. Paso 1. Mirá el correo. Mirá el correo. Mirá lo que tú. Papá. No. Esto está espectacular. Esto está espectacular. Impresionante. Impresionante. Es impresionante todo lo que. Y acá le podemos obviamente agregar otra sección. ¿Sí? Preheadline. Previa de encabezado de página. Y demás. ¿Sí? Headline. Que son los encabezados. Y demás. Podemos agregar lo que queramos. ¿Sí? Esta es otra cosa. Pero vamos a utilizar el otro que decía más secuencia. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Otra parte. Serie de correo electrónico de reenganche. Vamos a usar el de reenganche. A ver qué tal está. ¿Qué hay? E-mail 1. Perfecto. E-mail 2. Acá está el de reenganche. Me usan gente. Agencia de marketing. Usen el de reenganche. Que van a tener. Acá le vamos a poner correos. Que van a tener todo listo. ¿Sí? Vamos a guardar el guión. Listo. E-mail número 1. Subject. Es. Obviamente. El asunto. Le ponemos. Hola. Golpea. Golpea. Hay alguien ahí. Oye. He pasado un tiempo. Va. Y ahí. Listo. Está. Listo. O sea. Ya está listo. No hay nada que hacer. Ya está. Está perfecto. ¿Sí? Así que. Simplemente. Escribe de exportación. Lo exportamos como PDF. Y lo guardamos. ¿Sí? Como primera parte. De este curso. ¿Sí? Esto no fue. Solamente para. Hablar de. El generador de script. De Builder. Que es una excelente herramienta. Para mí. Claro. Si no. Más que nada. Para que tengan en cuenta. Los diferentes factores. Antes de. Iniciar. Con una carta de ventas. De un infoproducto. Y antes de crear. Su propio infoproducto. Es algo. Bastante complicado. Después vamos a hablar. Un poquito más acerca. Cuando estemos creando. La página web. Que lo vamos a hacer con el Chita. Vamos a hablar. Un poquito más acerca. De los colores. Que vamos a utilizar. En qué lugar vamos a posicionar. Los textos. Y las imágenes. Sin mencionar. Que también vamos a utilizar el Chita. Para crear el embudo de ventas. Pude haberlo creado. De una sola vez. En el Chita. Funnel Builder. Hacer las seis páginas de una. Pero no es la idea. La idea es que sea paso a paso. Y que también podamos ver. Y apreciar. Cómo y cuándo. ¿Sí? Colocar el Super Checkout. Los webinars. Y todo. Todo junto. En una sola bolsa. En un solo paquete. ¿Sí? Para un infoproducto. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Que te haya gustado más que nada. Si fue así. Dejarle un pulgar bien grande allá abajo. Y no te olvides nunca de suscribirte a este canal. Si aún no lo estás. ¿Ya te suscribiste? Ah. Bien. 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 Si ya estás suscrito a este canal. Activar la campanita esa que está ahí abajo. No sé bien todavía para qué sirve. Pero seguramente alguna utilidad tiene. Si no. No estaría ahí. Por las dudas activadas. Decirme qué hace cada vez que yo subo un video. Después me contás en los comentarios de acá abajo. ¿Sí? Mantenete al tanto. Que estos videos los voy a ir subiendo. ¿Sí? Ya arrancamos con el curso. La próxima vez vamos a hablar un poco de las páginas web. Y demás cuestiones. Todo lo vamos a hacer como les dije. Con el Cheetah. Ya tenemos nuestra secuencia armada. Ya tenemos nuestra carta de venta hecha. Si ahora hay que agregarle videos, fotos, colores, demás cuestiones. Ya tenemos nuestra secuencia de email armada. Tenemos todo. Ya está todo. Todo lo básico para arrancar a trabajar. Ya lo tenemos. Y fue. ¿En cuánto? 3-4 minutos. Eso es porque tengo el generador de script. Yo lo sé. Si lo quieren hacer por su cuenta por separado. Recuerden mirar el video de reacción digital avanzada. Y pónganse a hacerlo. Y antes también miren el video de cómo crear una página web. Una brief page de forma profesional. Está bien. Lo hice con el otro constructor. Pero antes. 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 Antes de arrancar el tutorial. Están los elementos a tener en cuenta. Headline. Killer. Headline. Todo lo que tienen en cuenta. Está ahí. Así que eso también les va a servir. Así que les dejo ese video. Acá arribita. ¿Sí? Para que le echen una mirada por lo menos en los primeros minutos. Y de esa manera anoten todo lo que les pueda llegar a servir. Eso ha sido todo. Nos estamos viendo en un próximo video. Espero verte del otro lado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.